Quedarse quieto en la oscuridad Dejar el alma en penumbras danzar Que un degrade de luz es ambiente en lugar Y el pensamiento dejar descansar Si no pienso, si no siento, si no digo Nada más, si me alejo de este mundo Pronto voy a regresar Ya sin miedos ni pretextos Solo impulso de volar Aunque cierre mis ojitos Veo con más claridad Fuente de luz colorida Baja, se alinea al prisa Va y atraviesa Nada lo frena Todo vuelve a su lugar En el silencio ya puedo escuchar Una sirena cantando en el mar Su dulce melodía se quiso mostrar Un coro incierto me quiso explicar Es el canto, es la marea, es la lava de un volcán Es la luna y pasajera que me llevan más allá Es la fuerza de un latín que se funde a lo demás Donde todo sincroniza Donde solo hay que soltar Fuente de luz colorida Baja, se alinea al prisa Va y atraviesa Nada lo frena Todo vuelve a su lugar Todo nos vuelve a matar Gotas de lluvia y del mar Expanden su horta al llegar Lunas de luz pasarán Y un arco iris Nos va a regalar Ah, 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 ah Ah, 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 ah foro No, ah, ah en el silencio Lo muero Una lágrima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.